La comunidad de Colinas del Sur en estos momentos se encuentra bastante preocupada debido a que la población de habitantes de calle en este sector se ha incrementado de una forma increíble. El llamado que hace la comunidad al gobierno distrital es cuál es el plan de contingencia que se tiene para estos casos. Ya llevamos dos semanas de cuarentena y no se ha visto el pronunciamiento de esta administración en este sector. Lo que queremos es que se les aplique a estos habitantes de calle la misma normatividad del aislamiento en casa. Sé que para muchos va a ser difícil, pero se requiere que el Estado en estos momentos actúe de una forma efectiva buscando un sitio, un albergue para tener a estos tipos aislados mientras pasa la crisis. Eso es lo que la comunidad en estos momentos está requiriendo de forma rápida. Queremos también hacerle un llamado al gobierno distrital que se requiere de una forma urgente la construcción de un centro de rehabilitación debido a que la fuerza pública tiene las manos atadas en esto porque no puede hacer absolutamente nada en eso. Ellos lo único que hacen es espantarlos, corretearlos y para de contar. Hasta ahí llega esto. Pero esto es un problema de salud pública y al cual le estamos haciendo el llamado a los entes de control para que tomen cartas en el asunto.